¡Bit, bit, bit a games! Pero con este no me está pasando. Con este me dan ganas de jugar y conocer más historia, ver más paisajes, ver qué narices le pasa a Nia y qué es lo que le habían dicho de que era algo, qué es. Yo creo que es un Blade, ¿eh? Después de lo que han dicho, me parece que es un Blade. Y lo tiene ella. Vamos, Kayeto, es que es monísima. Mira, me pienso cambiar la foto de Discord, una que me pasaron el otro día al Sensei, y me voy a poner a Nia de foto de perfil en Discord porque es que me define esta señora. Solo le falta ser pelirroja y cabra, las dos cosas. Pero bueno, creo que voy a hacer esto de conversación y así, no sé, vemos a ver qué pasa. Vamos calentando un poquito antes de seguir adelante porque ya nos falta poco de episodio. Entonces, bueno, vamos a disfrutar un poquito, esto un poquito que nos queda. Vale, mi señora, mirad, es el ejército permanente de la capital. ¿Se escucha doble? No sé si se escuchará doble, pero es que si no yo no escucho. Id con cuidado, ¿vale? A Simin... ¿Cómo? Simgután, que duerme, no lo despiertes. Buena idea. No os alarméis. Las tropas que nos capturaron eran Ardanas, sí, pero el regimiento Gormota. ¿Y no es lo mismo? No, en absoluto. Uno aprende muchas cosas en el calabozo de un titán acorazado, y yo saqué buen provecho del trance. Vaya, cómo me pusieron en aislamiento, no me enteré de nada. Parece que siguen métodos distintos según sea un piloto o un Blade. En cualquier caso, una vez que deje de tramar una posible huida, me aseguraré de aguantar bien el oído. ¿Y qué averiguaste? Os cuento. Esas ahí son, como ya he dicho, las tropas de guarnición de la capital. Se escucha perfecto por ahora, genial. Pero las otras pertenecen, de hecho, a la primera guardia imperial desde el segundo batallón. ¿Sí? ¿Y en qué diferencia hay? Allende el puente se hará... Allende? Allende? Sí. Allende el puente se hará al palacio de Hardai, la residencia de la familia imperial Ardana. Por tanto... Ah, ya entiendo, la guardia de palacio pertenece a un regimiento distinto. Así es. Luego por encima, en rango de las tropas de guardia imperial, está la guarnición especial de Karai. Karai. Y aún más arriba, en el escalafón de la gran inquisitora, la mismísima portadora de llamas. ¡Ahí va! Madre mía, con los militares, me da una pereza todo ese rollo de la jerarquía. Jamás habéis oído el dicho que conoce a tu enemigo. Nia, ¿cómo se organizaba Torna? ¿Algún otro dato curioso? Doromats. Vamos a poner aquí cómo se organizaba Torna, por ejemplo. Nia, ¿cómo se organizaba Torna? Pues todo giraba en torno a Jin, aunque lo cierto es que no había una estructura bien definida. Todos teníamos nuestras funciones, eso sí. ¿Cuál era la tuya, Nia? Yo era... Especialista. Especialista. Especialista en echarse de siestas. Cierra el pico. Era personal de apoyo. No llevaba mucho tiempo con ellos, así que ayudaba con lo que hiciera falta. Vamos, lo mismo que ahora. En efecto. Deja de insinuar que soy una inútil, que se pase el día al ganaciendo. Eso. A ver, sé hacer cosas. Esto, pastelitos de ruxa, como por ejemplo. Oye, ¿podrías enseñarme a hacerlos? Venga, vale. Mi señorita, estoy segura de que... Señora, pero bueno, yo me invento las cosas, ya lo sabéis. Ya veremos qué decís cuando os haya zampado mis exquisitos platos. Más vale que os preparéis, Rex. Las creaciones culinarias de mi señora no solo es que se diría sabrosas en el sentido habitual. No, Dormats. ¿Por qué dices eso? Te voy a pegar una palizanía. Vamos. Segurísimo. Ahora me arrepiento de haberle tomado el pelo. Charan, charan. No, yo quiero probar pastelito y quiero ver. A ver, a lo mejor no está tan malo. Lo hice para vacilarnos. Pero bueno, vamos a ir ya rumbo a la misión esta principal. Madre mía, aquí la gente sentada. Que parece que está haciendo meditación. Mira este niño, está todo concentrado, ¿eh? No, el otro día... A ver si lo vuelvo a hacer porque es gracioso. Póneme aquí y a ver si anda. El otro día cuando me puse a levear, me conecté y estaba así en la pata de lo que es la tortuga. Y me llevó a rastras por toda la ciudad. ¡Mirad! ¡Ay, sí que se ve, sí que se ve! Pues mira, me iba arrastrando todo el rato y ni ahí mirando como diciendo, conmigo no va el tema, ¿sabes? Maravilloso. Pasan cosas. Imagino que será yendo todo recto y ya está. Grado de desarrollo nivel 1. ¡Anda! Pues mira. Solo el personal actualizado tiene acceso al palacio de Garhain. Largo de aquí. De acuerdo. Pues nada, pues no tenemos que ir. Se escuchó bajito el sad brummeling más alto. Sí se escuchó. Vale, entonces el problema del audio. Son audios predefinidos, así que tendré que subir el volumen. Exacto, así me siento. Vale. Hola, ¿con quién tengo el placer de hablar? Tora explica. Sí, ya nos había avisado la Gran Inquisidora de Morag. Poseéis información sobre la breeda artificial según me consta. Sí. Esperad que os remito a la Gran Inquisidora en persona. ¿Quién será la Gran Inquisidora? Charan, charan, charan. ¡Anda! ¿Onda? ¿Nuestra amiga? Sí. Técnica en ese lugar. Hay un跡as de 30 años. ¿Puedo ir a la Gran Inquisidora de la Gran Inquisidora de Morag? Se escucha un pitido. A ver... Un pitido. Ser ventilador. ¡Burn, caichón! De hecho, le pego una hostia al ventilador para ver si dejaba de sonar. Sí, porque parece que así como que se coloca y deja de sonar. Es que se me cayó el otro día. Y entonces, bueno, pues hace ruido. No me enteran mucho de lo que han dicho porque estaba pendiente a ver si se escuchaba en el OBS. Pero bueno, estaba mirando. ¿Me habéis visto mirar a Estela? Porque estaba pendiente del volumen a ver si estaba bien y lo podíais oír y tal. Teletransportarnos como una persona en condiciones. A ver, ¿dónde es? Donde las arañas abajo, vale. Entonces esto era en el nivel inferior, que es donde estuve leveando yo, justamente. Vámonos aquí. Y vámonos a la misión. Ha dicho algo de la sordida de patata. ¿Sí, no? Se sigue escuchando el pitido. Porque si se sigue escuchando el pitido ya no sé qué narices puede ser, la verdad. Vale, aquí es donde me morí 4000 veces matando a estos bichos porque luego venía un nivel 80, que era ese, por cierto. Buenas tardes. ¿Vienes a verme? ¿Vienes a visitarme y a decirme buenos días hoy? Creo que no. Hoy pasa de mí. ¿Hoy que no tengo que levear? Claro, pasa de mí. Cuando estaba yo aquí matando con estos bichos, pues coge y me ataca. ¿Cómo se cayó la otra vez? ¿Cómo se cayó la otra vez? ¿Nani? Hmm. Hmm. Eh, toco no quí tu itana. ¿Coreo ya? ¿Yami o suki jao harau densetsu no manako? ¿Hao no no shingai ya? Mecha quecha kioriok yaから me ta na koto de kai ho sey en no ya. Chuka kai ho shitará, onorela i shun de kiede malde. Me encantan las posturas quebrones como, sí. ¿Y si no? Si no, por ejemplo, se le dicen que tenemos a minaspas que no hay dinero. ¿Se les da dinero? ¿No está bien? ¿Cuales en el mismo tiempo? ¿Te dudo, por ejemplo, se los? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es un tema debido a la primera vez que te mataste? ¿De acuerdo? ¡A something que se sienta en el aší de Dios! oooh que va de.. el audio de sincronizado pero bueno me puede pasar mas cosas hoy de verdad ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¡Pum! Otra vez Todo lo que les sale mal Si, 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 es como yo hoy El Budo es como uno de los datos y sera Los datos de los datos de los edificatorios Los datos del edificador El tomado es que vivimos de los edificadores Están registrados en el dinero de los edificadores Los datos de los edificadores Los datos de los edificadores Están registrados en las partes No, pero... Si se trata de dinero, se debería ver El valor es un título ¡Madre mía, los negocios!